Con el Máster Jorge de Marchi hablamos del balance que ha dejado el 20 Open Internacional de Taekwondo que se llevó a cabo en el Club Regatas Corrientes. Muy positivo y más de lo esperado. Para muchos fue sorpresa. Viste que con el tema del frío, las vacaciones, la situación económica, distancias, muchos decían que este torneo no iba a ser tan convocante. ¿Cuántos participantes hubo? Exactamente 1.140 participantes. 780 niños. Fueron 15 áreas en un promedio de 13 categorías por área de 4 integrantes. Multiplicando te da justito 780. Número más, número menos. Y después tuvimos los juveniles adultos y senior de colores más los danes. Así que por más que le dé vuelta a la computadora no hay forma de que nos den los 1.140 competidores reales. La maquinaria además ya está aceitada. Me refiero al trabajo de la Asociación Academia Superior de Taekwondo. Obvio, si no fuese así, yo no me pondría al frente de este torneo. Sé con los recursos humanos que cuento, la capacitación previa que hacemos y tenemos todo digitado el tiempo. Cuesta al principio que la gente esté temprano como siempre, armar las categorías, pero estamos seguros de que una vez que se armaron las categorías, nos para más y tenemos regulado el tiempo. Generalmente comienza tipo 10, 10 y media de la mañana y estamos terminando entre las 18 y 19 horas. Un tiempo récord para tantos competidores. ¿Es un campeonato, es un torneo, es un abierto que no tiene techo todavía? No tiene techo. Vamos por más siempre, porque de eso se trata nuestro trabajo. Son desafíos, se trabaja con pasión, nos gusta lo que hacemos. Y obviamente que el día que yo me ponga techo ya es porque estoy tirando la toalla. Y todavía me siento con muchas ganas de hacer cosas. Creo que la vida pasa por ahí en tener siempre proyectos. Yo tengo grandes proyectos y la gente que me acompaña también, así que ¿por qué nos vamos a poner techo? Por supuesto que siempre vamos por más. En pocos segundos, ¿qué se viene para septiembre? Más cursos de capacitaciones, viajes, exámenes, octubres, muchos torneos. Lo mismo y después cierre entre noviembre y diciembre de los exámenes finales.